Hey, soy S-Rod Almenara y esto es S-Rod Mode donde nos ponemos en modo Geek. Este es el ASMR de S-Rod Mode. No, ¿verdad? Durante todo este review estaré probando y usando este micrófono shotgun de Sony SM-G1 que justamente es el que estaremos revisando. Pero antes les detallo cómo lo estoy usando. Ahora mismo estoy capturando directamente con la FX3 usando el transmisor Sony W2BT que ya hemos revisado. Porque si este mic que aunque use la zapata de las cámaras Sony con entrada digital sin cable, podemos también ponerle un cable y de esta fue mi forma favorita de usar. Y ahora les explico la razón. La tengo montada en la ZV-E10 como referencia de distancia y captura para que te puedas dar una idea la calidad de captura en una sala que no está tratada acústicamente. No le estoy dando ningún tipo de mezcla de audio más que normalizar el audio con limitador para que tenga el volumen correcto para estos videos de YouTube. Algo que me cuesta a mí porque me encanta mezclar audio. Me fuese gustado colocarle un ecualizador, me fuese gustado colocarle un compresor, tal vez una compuerta para que no se escuche tanto sonido de sala. Pero bueno, vamos a dejar esto lo más crudo posible para que ustedes tengan una referencia. Bueno, esa entrada quedó algo diferente, pero vamos de una vez a ver de cerca de qué se trata este micrófono. Además, recuerden suscribirse al canal que ayuda a que sigamos creciendo y hagamos más videos como este. Este micrófono de zapata es el más minimalista de todos. No tiene ningún tipo de switch, ningún botón. Es simple. Lo colocas en la zapata con la tecnología multi-interface de Sony, aseguras y listo. Ya estás capturando audio en él. No hay nada que pensar. Debido a esto, es súper compacto y ligero. Pesa sólo 34 gramos. Así de ligero es. Y es fenomenal para uso de gimbal. Pero sí les digo, la cápsula es de 14.6 milímetros, que es muy importante para obtener una mejor captura, un sonido más claro. El patrón polar de captación de este shotgun es súper cardioide, por lo que captura el sonido al frente, pero no detrás del micrófono. De hecho, este patrón rechaza y cancela ese sonido que está detrás. Es súper útil para cuando la gente habla frente al lente, siendo mucho más limpio. Porque el micrófono interno de las cámaras es omnidireccional y captura lo que sea que esté alrededor, por lo que tendemos a tener capturas de audio innecesarias la mayoría de las veces. El mic es bien minimalista, pero tiene algo que como audiófilo agradezco mucho y es la posibilidad de usarlo análogo con un cable que incluye en el paquete, por cierto, donde lo podrás conectar donde sea sin importar la cámara o grabador de audio. De hecho, esa fue mi manera favorita de usar porque de esta manera somos capaces de regular la ganancia del micrófono, sea desde la cámara o desde donde se conecte, ya que la unidad no posee ningún atenuador ni forma de regular la ganancia. Que de hecho, para algunos usuarios básicos esto es perfecto, ya que no tienen que pensar en nada. Pero para mí que me encanta decidir la ganancia que quiero, tengo la posibilidad mediante el cable. Pero ese soy yo que le gusta complicarse con esos detalles. Tal vez tú como usuario solo quieres que se escuche bien su voz de blog sin mucho esfuerzo. Para eso está genial que sea así, pero gracias a ese cable puedo usarlo con sistemas inalámbricos como estamos usando ahora, donde incluso tiene más calidad que muchos Lavalier en el mercado. Vale destacar que el micrófono es libre de baterías y no necesita alimentación. Bueno, vamos a de una vez, aunque ya lo hemos escuchado desde el principio, la calidad de audio. Bien, este micrófono yo lo escuché y resulta que tiene unas frecuencias más medias, agudas, más que los bajos. No posee tanto bajo como lo que tendría el V10, que sí tiene un poquito más de bajo, pero se concentra más en las frecuencias de nuestra voz. En los medios, en la 1K, 2K, 3K y de hecho, eso nos da un poco más de claridad a la hora de grabar nuestras voces, ya que de todas formas, muchas veces nosotros terminamos cortando el bajo de las frecuencias de nuestras grabaciones de voz, ya que son innecesarias. Este micrófono me resultó muy útil para eventos. Además, pude colocar en un gimbal, por lo ligero y compacto que es, y capturé incluso personas que estaban dando un discurso donde no pude mickear, así que solamente pude capturar el sonido de sala. Y lo hizo bastante bien, se entiende muy bien lo que dicen los exponentes, lo voy a recomendar para eventos. Ganarnos un poco de la participación del mercado de los quesos lácteos y ahí viene el siguiente empujón de crecimiento. Aquí les tengo unas pruebas de sonido tipo S&MR o simplemente también puede ser un video de cocina fácilmente. Esto es una prueba comparativa entre dos micrófonos. Tenemos el G1 a este lado y tenemos el V10 de este lado, por si tienes alguna duda con la calidad de captura de ambos. Este tiene más cápsulas que el G1, pero ambos se escuchan bastante bien. Seguramente vas a escuchar este con un poquito más de calidad. Pero tenemos ya esta prueba de audio para que tú tengas una referencia y además, bueno, aquí tenemos la salida de cable y aquí no tenemos. Realmente es un micrófono que tiene una buena calidad de captura. No tenemos tanto bajo como lo tendríamos en el Sony V10. Al final, lo importante es nuestra voz y es donde más se concentra este micrófono. Este es un mic que sirve para todo, aunque Sony te lo muestre como para hablar a cámara, hacer vlogs, pero como les digo, sirve para muchas cosas. Incluso para videos de cocina o cualquier cosa que ayude a mejorar la experiencia visual con los sonidos que está emitiendo lo que estás mostrando en el video. Porque nunca olvides que el audio representa la otra parte importante, la otra mitad de lo que es un video, una producción audiovisual. Y usar micrófonos como este es un paso agigantado en calidad de captura comparándolo con el micrófono que trae interno las cámaras. Sea la cámara que sea. Y tener la posibilidad de usar cables es otro factor que inclusive le da ventaja frente a otros micrófonos como el Sony V10. Que no tiene salida de cables para conectar en otros dispositivos más que la entrada digital. Y eso le da ventaja a este micrófono porque si podemos hasta conectar los sistemas inalámbricos de audio que tenemos la facilidad de alejarnos de cámara teniendo mucho mejor captura que muchos lavaliers o balitas. Este micrófono tiene un precio muy asequible para todo tipo de usuario donde realmente aumenta significativamente la calidad de audio de los videos. Por lo que ahora se me será fácil recomendar este micrófono para usuarios que buscan algo compacto pero de buena calidad que no requiera mucho esfuerzo para lograr tener calidad de sonido. Eso sí, recuerda siempre que mientras más cerca estés del micrófono, mejor calidad capturarás. Por eso tengo este micrófono cerca de aquí de mi boca aunque hay maneras que podrías ocultarlo en cámara como ponerlo con un boom arriba para que no se te note. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este review, comparte para que otras personas conozcan estos equipos. Recuerden seguirme en Instagram o Twitter como arroba esrodalmenara donde hablamos más de estas cosas y les muestro pruebas y trabajos que hago. Y si me sigues allí podrías obtener información valiosa para ir creciendo juntos. De vez en cuando doy tips de audio porque soy aficionado a los equipos de audio. No olviden apoyarme con los links de afiliados de la descripción donde encontrarás de dónde saco la música libre de licencia y efectos de sonido que uso en estos videos. Una lista de equipos que usé haciendo este video también. Además, suscríbanse a este canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar pendiente de los próximos videos que vienen un montón más. ¡Nos vemos! ¡Gigs! 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 ¡Gigs!